¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Eric Chavit Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en un nuevo videito de Row Company Y pues bueno, precisamente como ya lo leyeron allí en el título, mis queridos confitones, mis queridos hermanos, mis cracks El día de hoy chicos, pues bueno, precisamente el día de hoy nos han regalado una skin para lo que es la plataforma de PC Así es chicos, únicamente está disponible para la plataforma de PC Y esta skin no la están regalando más que nada por el lanzamiento de la beta abierta del juego Row Company Así es, el día de ayer en el stream, que por cierto si no me sigues en Twitch, te dejo aquí abajo en la descripción el link de mi canal de Twitch Ayer, el día de ayer estábamos platicando en Twitch, que precisamente el día de ayer o el día de antier no recuerdo muy bien Estamos platicando acerca de que, pues bueno, ya habían abierto el juego literalmente para todos Pero sigue siendo una beta chicos, ok Hay que tener muy, muy en cuenta y hay que hacer énfasis en muy en cuenta Que, pues bueno, es una beta chicos, sigue siendo beta el juego Por lo cual, pues bueno, pueden presentar errores, pueden presentar bugs y pueden presentar muchísimas otras cosas Que aunque ya sabemos que aunque lancen el juego, siguen teniendo algunos detalles Pero pues bueno, se supone que cuando ya salen de la beta, ya no debería de tener tantos detalles Y pues bueno, obviamente el juego debería de estar aún más completo, ok Así es de que, pues bueno chicos, precisamente el día de hoy señores, pues bueno, nos han regalado O bueno, desde el día de ayer están regalando lo que es esta skin Por el lanzamiento de la beta abierta de este juego ¿Cómo podemos conseguir esta skin? Pues bueno, tenemos que irnos directamente a la página de Epic Games Esta skin, obviamente, no quiere decir que nada más va a estar disponible en PC Posiblemente más adelante la pongan directamente, ya sea bien, en consolas Tanto en Play como en Xbox y Nintendo Switch, ok Así es de que, pues bueno Tengo yo abierto aquí lo que es el juego chicos Tengo abierto lo que es el juego Y les voy a mostrar lo que es la skin Vale, les voy a mostrar lo que es esta skin Pero la verdad es que la skin, a ver, también no es una skin chicos No es una skin que diga super wow, así genial y todo este rollo, no? Ok, entonces, es una skin super básica Que bueno, a lo mejor aquí en este momento no la podemos notar muy bien Vale, pero es una skin que es blanco, digamos, no es blanco Bueno, es como un tipo gris plateado con negro, vaya, no? Entonces, pues bueno, la verdad es que se ve chida La verdad se ve muy muy buena Mira, creo que aquí, creo que aquí se alcanza a distinguir un poquito más Vale, la skin es una skin que, pues bueno Obviamente así como un tipo gris plateado con un negro Terminado así como en mate, más o menos Entonces la verdad es que la skin está muy padre Bueno, por lo menos a mí me gustó la skin, a mí me gustó Aunque no resalta mucho esa skin así como que salgo discretona Entonces, la verdad es que a mí me gusta muchísimo Es más, se la voy a equipar, vale? Y la vamos a probar en otra arma A ver si la podemos probar, por ejemplo, en la arma de esta, de Lancer Que es precisamente aquí Vale, nada más para que la podamos ver Muy bien, nada más para que podamos ver lo que es la skin Ok, aquí está, vale? Ahí está, como pueden ver chicos Pues bueno, aquí no resalta mucho A ver qué otra arma podremos Normalmente yo siempre he dicho que el arma sería La, el arma indicada para poder mostrar skin sería la del Dock Porque es un arma grande Y pienso que, pues bueno, de alguna manera resalta más Ahí efectivamente, vean esto Entonces, esta skin chicos Esta skin nos la están regalando, vale? Por el lanzamiento de la beta abierta Por el momento nada más está disponible en PC Pero si tienes vinculada tu cuenta de PC con Playstation o Xbox Pues bueno, entonces al momento de obtenerla aquí La vas a tener también ya en la consola, ok? Así es de que, pues bueno, venga, vamos a ver De qué se trata más o menos De hecho se la voy a dejar, ¿saben qué? Se la voy a dejar al Dock, vale? Y pues bueno, vamos a ver Cómo es que la podemos obtener Muy bien, así es de que Nos vamos directamente a la tienda de la Epic Games Vale, estamos aquí en la tienda de Epic Games Y pues bueno Para de inicio, si no tienes el juego chicos Si no tienes el juego Pues nada más lo buscas aquí En lo que es el buscador Vale, nada más lo buscas aquí Vale, y pues bueno Obviamente lo puedes descargar Obviamente si no lo tienes Si no tienes lo que es el juego Lo puedes descargar desde PC, ok? Desde la PC Desde consolas debe de aparecer ya Lo que es el juego disponible para todos Ah bueno, ya si ya estaba Pero ya no te va a parecer que tienes que comprar Algún paquete de fundador Para poder jugar el videojuego Para nada Ya nada más agarras Lo descargas Y eso es todo lo que tienes que hacer, ok? Ya está la beta abierta Absolutamente para todos Y para todas las plataformas Entonces ya estando aquí chicos En lo que es en la tienda O bueno, ya se viene en el juego En la tienda del juego Vamos a ver que pues bueno Obviamente a mí me parece que ya lo tengo Porque pues bueno Ya saben que ya tengo un buen rato jugando el juego Desde que salió la alfa para todos Desde que salió la alfa para todos Porque pues ya sabemos que hubo varias alfas Antes de que saliera el juego Para todos O para los que tenían códigos Ya había anteriormente algunas alfas Pero bueno La cuestión es de que ya tengo lo que es el juego Y nos vamos a la parte de hasta acá abajo Y aquí como pueden ver chicos Aquí está lo que es la skin, ok? Donde están los complementos Está precisamente lo que es la skin, ok? Nada más le dan ahí obtener Ya les va a aparecer la página O les va a aparecer la pantallita De que pues bueno Obviamente de la compra Les va a aparecer ahí que en cero pesos O bueno en cero dólares O en cero lo que sea de tu moneda De tu país Y nada más le ponen ahí obtener Y ya está bueno comprar Ya una vez que lo hayan comprado chicos Una vez que lo hayan comprado Entonces ahora se van al juego Después se pasan al juego O lo abren al juego Y cuando ya abran el juego Les va a aparecer un mensaje En el cual va a decir que acaban de realizar La compra de esa skin Ok? Entonces pues bueno Literalmente chicos Ya está oficialmente lo que es La beta abierta para todos Ya está oficialmente lo que es La beta abierta Hemos estado jugando De hecho el día de ayer Hicimos lo que es un stream Hicimos ayer Estuvimos jugando ya sea bien Con el nuevo Rogue Que es precisamente Dahlia Que ya la tengo hasta ni bueno Ya la tengo en Maestría 1 Y pues bueno Ya saben que La Maestría Pues bueno obviamente Llegando a Maestría 2 Te dan la emoción exclusiva De este personaje Muy bien Así de que Pues bueno chicos Este es un videito corto Informativo Únicamente para mencionarles Que ya está la beta abierta Y que pues bueno Obviamente Ya está el nuevo personaje También Y que pues bueno Esta skin que nos acaban de regalar Únicamente disponible Para PC Y esperemos que más adelante La puedan poner Ya sea bien Para consolas Muy bien Así de que Pues bueno chicos Espero que les haya servido Espero me dejen Ese like Todo recolino Y pues bueno Estaré subiendo videos También de Rogue Company Acerca de lo que se vaya a filtrar Acerca de skins Acerca de No sé Muchísimas cosas ¿Vale? Que yo pueda subir Sin ningún problema Al momento de que se filtre ¿De acuerdo? Así de que Espero que me dejes ese like Te suscribas Y pues bueno Nos vemos ya sea bien El día de hoy En un nuevo directito Que recuerden chicos Que el día de hoy En Twitch Estaremos jugando Un poco de Genshin Impact Y si nos da tiempo Pues bueno Estaremos jugando con Movil Cualquiera de los dos Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directito Cuídense mucho Pásenla chido Besos en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Música 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 ¡Gracias!